El colectivo Noa Keiko y otros colectivos han convocado una marcha para esta tarde en contra del Congreso de la República. Esta medida es como respuesta al archivamiento de la propuesta del Ejecutivo referente a la inmunidad parlamentaria. La concentración es en la Plaza San Martín. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, cuestionó la decisión del primer ministro Salvador del Solar de no acudir a la invitación de Comisión de Constitución. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, expresó su preocupación por las declaraciones. Y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso admitió a trámite la solicitud de levantamiento de inmunidad de proceso al congresista Moisés Mamani Cholquehuanca, formulada por el Poder Judicial por el delito de falsedad ideológica genérica agravio del Estado. Testigo en reserva identificó a Carlos Vargas Machuca, de quien contó que ejerció influencias en la SUNARP para que se registren títulos de propiedad a favor de la red criminal del auditoriano. Y en el plano regional tenemos información en vivo desde Trujillo, con Darwin Portales. Información en vivo desde Trujillo. Todo un despliegue policial ocasionó la presunta desaparición del miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, en la ciudad. El alto magistrado fue buscado por la policía en hospitales, clínicas y este en la morgue, pero fue hallado horas después en un nightclub. El magistrado arribó a Trujillo el domingo por la tarde y se hospedó en un céntrico hotel de la ciudad. Carlos Ramos tenía programado una serie de actividades que cumplir, por lo que solicitó resguardo policial para una determinada hora. Cuando los agentes llegaron a verlo al hotel, no lo encontraron, pero al indagar con el personal del establecimiento, les mencionaron que el magistrado solicitó un servicio de taxi. Cuando los efectivos se contactaron con los taxistas, estos les mencionaron que llevaron a magistrado al nightclub Escapes, situado en el distrito de Huanchaco, pero cuando llegaron al lugar no lo encontraron. Fue entonces que se emprendió un operativo para buscarlo en hospitales, clínicas y este en la morgue de Trujillo, pero no lo hallaron. Solo horas después, precisamente a las 4 y 30 de la madrugada, lo encontraron en el nightclub Badanis. Este es el panorama a esta hora en la ciudad de Trujillo, informó Targón Portales para exitosas noticias. Por otro lado, un sismo de magnitud 3.8 se registró a las 17 con 32 horas de hoy martes en Arequipa. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 8 kilómetros al suroeste de Cabanacón de Cayoma en Arequipa y a 11 kilómetros de profundidad, precisó el Instituto Geofísico del Perú. Y en Amazonas, el organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento finalizó los trabajos de evaluación de daños de la línea de conducción del cangrejal que afectaron el abastecimiento de agua potable en San Luis Alto, donde viven aproximadamente 3.500 personas.